Con mi esposo tenemos la costumbre que nosotros dormimos abrazados y en una noche me abraza y me siente un bulto me operan, cuando me operan era malo y de los más malos no reaccioné, lo tomé como algo normal como algo que era una cosa más hice todo lo que me decían los médicos que tenía que hacer y bueno, salir adelante creo que es parte de uno que es el destino, que sea así a esta enfermedad hay que ganarle con aptitud que hay que ponerle buena cara y ganas ganas de salir adelante, ganas de seguir haciendo todo lo que uno viene haciendo porque si vos te caes, si te dejas estar, la enfermedad te gana